¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de él, pero que tenía Se restbíwo y no fue culpa mía Eh, eh, beeeeh, eh, déjate ir Eh, eh, beeeeh, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, beeeeh, eh, dejate ir Eh, eh, beeh, eh, ¿qué vamos a hacer? Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Papi, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Este gran nota es una chula de días, 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 días Hasta el ciudadano de mi corazón, tenía un montón Hasta dejé el bebo que tenía Sabes que el hijo no fue culpa mía Papi, papi Papi, papi Papi Pichata Season